En 1959 un ingeniero mecánico sueco se inventó algo revolucionario, el cinturón de seguridad de tres puntos. Y ustedes dirán, algo tan básico eso se le pudo haber ocurrido a cualquiera. Pero créanlo o no, fue uno de los retos más grandes de la industria automotriz. Pues estrellarse en un carro con los cinturones tradicionales que van de un lado de la cintura a otro aumentaba los casos de trauma de los órganos tóraco abdominales al impacto. Si ustedes le preguntan a sus abuelos, ellos les van a decir que no solo no funcionaban sino que eran supremamente incómodos. En esa época si todos los carros tuvieran los cinturones tradicionales, nadie los usaba. Este invento fue tan importante y efectivo que los analistas ni siquiera han podido calcular a cuántas personas le ha salvado la vida hasta el día de hoy.